Perdona, no, 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 no. Pero que dices, parece un resultado de un partido que... Anastasia Potapova. Sí, ya van a traerle su trofeo como segunda clasificada. Tengo interés en escucharla, ¿eh? Yo también, sí. Sí, porque tenía una cara ahí un poco de excepción, pero... Pero bueno, a ver si poco a poco se le va a poner ese cabreo y al final toma esta experiencia para aprender. ¡Ludková! ¡Champán! ¡Bueno! ¡Eso es un trofeo! Bueno, ahora me imagino que te dan su trofeo, pero... ¡Dos flores! Y empujar... Y ahora sí. El presidente de la asociación de tenis checa que le hace entrega del premio... ...del trofeo. Es bonito, ¿eh? Me gusta. Para poner dos flores, que la acaban de dar. Sí, justamente. Bueno, enhorabuena también a Gotapova, porque para llegar al final hay que hacer un buen trabajo. No ha sido su día, pero hay que reconocer que llegar a una final no es fácil. Hay mucho rival. Y ella lo ha conseguido. Vamos a escuchar también a ver lo que dicen. Hola a todos. Antes de nada, quiero dar unas gracias masivas a los árbitros, a los recogepelotas, a todos los trabajadores, al público... ...y a mi rival, por supuesto. Esta semana fue increíble y muy feliz por ti. Y estoy muy contenta por ti por tu primer título, WITA. Y que lo hayas hecho en casa. Estoy feliz por ti. Bueno, pues muy elegante, ¿eh? Sí, desde luego. Gracias a mi equipo. Sé que no soy fácil de lidiar. Pero gracias por el apoyo. Pero gracias por el apoyo. Y a ver qué nos trae el futuro. Vaya carita a los entrenadores también, ¿eh? Bueno, pero está bien que ella se conozca, que se reconozca en alguien difícil de llevar. Sí. Gracias por el apoyo. Gracias a todos los espectadores. Gracias a todos a todos los fans. Gracias a todos y muchos. Gracias y un gran resultado. que, por lo que, por lo que, por lo que...